Mesa Sánchez, cabecilla a Ibar, deriva el fútbol para Jiménez, lo come Cazares, deriva la pelota para Oliveira, golpe de cabeza para Galán en el círculo, se entró la jugó para Pereira, anticipa Bertolo, viene Bertolo, latigó para Chávez, viene el primero de Banfield, viene Chávez, enfrentó el arquero, tiro de zurda, tapó Cacácez, tapó Cacácez, sacó Oliveira, penal, penal para Banfield, inocente penal de Ibar, inocente penal de Ibar, penal para Banfield. Bien, va a ir Chávez, con Cacácez agazapado, bailoteando en la línea de Cal, en la línea de sentencia penal para Banfield, 10 minutos del primer tiempo, para ser más puntero que nunca, para ir a 47 puntos, va del otro lado Cacácez para mantener el cero, va Chávez de zurda, llegó Chávez, le dio arriba del travesaño, arriba del travesaño, lo robó Chávez, la cosa sigue cero a cero. En el barrio, dicen, muy abajo, muy arriba. La calzó de abajo, que chance inmejorable perdió Banfield, mérito de Cacácez, ¿no? Porque lo esperó hasta último momento, lo amado, se quedó un parterrito en el medio, lo fusiló, la calzó de abajo, chance inmejorable, tirapira Chávez, la tercera en este caso, no fue la vencida. Mucho camino por recorrer de un error inocente de Ibar, sigue teniendo vida la táctica de Rigovira. La busca Nadal, ya Nadal ya la apuntó, viene la puerta del área, ¡mano! ¿Qué pasó en la mismísima puerta del área? Nadal ya va a decirle al asistente, ¡ay, ay, ay! ¿No fue del área? ¿O fue muy cerca? Hubo una mano de un hombre de Banfield. Machuco, usted, a ver, Fasio, ¿usted vos estás en la línea recta? Sí, fue mano, ¿eh? Mano clarísima. Sí, mano fue. Mano clarísima, pero no sé la posición. A ver en la televisión, Machuco, ¿usted qué le dice? Ahí llega, la pelota bombeando en el área. Es afuera, afuera. Claramente, es afuera. No por eso, no deja de ser interesantísimo, ¿eh? Para un tiro libre, sí, para Graal. El otro es el número dos, Olivera, ¿verdad? Sí, señor, Graal o Olivera. Y está Jiménez también, el otro zurdo que tiene el equipo de Rigovira. Buena chance. Va Olivera, pasó, va Graal, tiró, ¡gol! 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 Terminante, Brown Francisco, Graal de Zurda. Ya que estuvo Banfield, amarró arriba del travesaño Chávez. Graal de tiro libre de Zurda. Tapado quizá Boloña porque se sorprende la pelota entró. Muy cerca de la mitad del arco. Sorpresa en el sur. Sorpresa para el puntero del campeonato. Gan Almirante, Brown en Peña y Arenales. Almirante, Brown uno. Banfield cero. Francisco, ahora lo hizo 14 del primer tiempo. Señores, decíamos que estaba expectante y agazapado el equipo de Rigovira. Que Banfield es superior, claro está. Pero Almirante estaba expectante, hábido de tener una. Bueno, la primera pasó por Ventanilla. Que sea penal, que no, que de hecho no lo fue. No dejaba de ser una situación inmejorable. Mucha calidad, categoría. Parte interna, botín zurdo por arriba de la barrera. Absorto, atónito, indefenso. Pero Bolonia nada pudo hacer, insisto, gran gol de Graal. Categoría por demás. El zurdo, Almirante, gana 1 a 0. Se nos viene un partido absolutamente prometedor. 38 tenemos de la complementaria. Va a ir el centro de Erbiti. Desde la izquierda viene el centro de Erbiti. Devuelve Jiménez. Se chocaron entre Jiménez y Basualdo al córner. Y lo de esquina para Banfield desde la izquierda. Otro tiro de esquina que va a ir a pegar a Erbiti. Desde la izquierda la va a pegar a Erbiti. Va a venir el centro. Bien el centro de Erbiti. Primer paro que luego ya está en la izquierda. ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Se va, Ángel! A la vida en tirarse se la llevó por delante. Y la puso contra el paro. Era que lo que acá se quedaba pudo hacer. ¡Empata el partido Banfield! Lo merecía el equipo del sur. Lo merecía el taladro. Y Erbiti Arce llevándose la por delante. ¡Migadito el paro con la semilla! ¡Empata el partido! El mirante da un uno. ¡Banfield uno! Y Erbiti Arce lo hizo. 39 de la complementaria. ¡Bien! ¡Bien! Tanto va al cántaro la fuente. Almirante se encariñaba con la victoria. Y Banfield iba hasta con el viento de Asura de aliado. Erbiti viene por la izquierda. Centro de Erbiti. Otro centro. Devuelve Figueroa. La toma otra vez. entregó la pelota para Prichoda lo cierra Jiménez se la llevó Prichoda, saca a Oliveira nace la contra de Albirante Brown ¿Castorno es acá? Sí Bueno, balón que viene por la posición de Chávez centro al área, la busca Salcedo cabeceo ¡Gol! ¡Debángel, debángel, debángel! En el minuto 45 cuando el reloj marcaba el poca final lo encontramos en la visión el centro desde muy lejos para mí la cabeza de Salcedo, de Chávez vaya a saber uno de quién, de Bertolo porque en la ayuda de Toledo de Novera, de Fabián Novera para cambiar del palo a Cacace no da vuelta, Banfield en dos minutos calentamos el ambiente hola puntero Banfield 2 Almirante Brown 1 tanto va el canto de la fuente que llueve todo y gana Banfield y lo que no pudieron los delanteros el número 2, Bianchi Arce y el 6, justamente Rodera Chiqui Rodera de arriba, no se pudo de abajo bueno, vamos a poner arriba y el viento de aliado y la condición climatológica que lo hace realmente más fastuoso más de película norteamericana en el epílogo, la agonía éxtasis emoción pura de la gente de Banfield hay un gesto técnico en el cabezazo de Novera, extraordinario se arqueó en el aire cambió la trayectoria del balón la pelota pegó en el palo zurdo de un Cacace que nada pudo hacer lo que no pudo Banfield de abajo, de arriba no te perdono me mojas la oreja bueno, el rico terminó siendo un poco más que el pobre casi sobre el final 2 a 1 no se puede jugar más no se ve más es imposible jugar este partido no se ve a un metro que lleva Banfield un triunfo tremendo por cómo se había dado el partido Canelo va por la derecha hizo la pausa Canelo la va a jugar larga rebota un hombre gana la posición Erviti y Erviti la tiró para Andresencio Chávez y ahora viene Chávez señoras, señores se terminó el partido ha ganado Banfield abrió la cuenta Francisco Graal para Almirante Brown en el minuto 14 empató a los 39 del segundo tiempo y a los 45 minutos Noguera le terminó el partido Banfield 2 Almirante Brown 1 lo viviste el mundo Asensio por Radio La Red Berrilato Sergio Batincio comintomar cuello